Vamos a panamáamerica.com.pa Carlos Magaña les presenta un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy lunes 23 de septiembre del 2013. Una millonaria evasión fiscal sin precedentes descubrieron los representantes legales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral que podría terminar con el secuestro de bienes y en el peor de los casos, hasta en los tribunales de justicia. La irregularidad se detectó en una auditoría hecha por el Mitradel al Fondo de Seguridad Laboral. El informe reveló que existen unas 300 empresas relacionadas al sector de la construcción que no están pagando la tasa de seguridad laboral acumulando más de 500 millones de dólares en deuda. Su posición geográfica, la ampliación del Canal de Panamá, los mejores puertos de la región fueron algunas de las ventajas de Panamá resaltadas durante el Foro Internacional de Logística y Puertos denominado Preparándonos para un cambio de la geografía económica. El mismo se realizó en el marco de Expo Logística 2013. El Ministro de Comercio e Industria, Ricardo Quijano, manifestó que este evento se realizó en un momento en que el país disfruta de una época histórica de crecimiento y desarrollo que está contribuyendo a mejoras en los índices económicos de la región latinoamericana. Ayer, familiares, fanáticos, compañeros y rivales de Mariano Rivera le rindieron honor al mejor cerrador de los últimos tiempos. Al homenaje acudieron grandes figuras del béisbol de las grandes ligas. Rivera estuvo por 19 temporadas en la Carpa Grande en donde salvó 653 partidos. Un grupo especial de la Fuerza de Seguridad israelíes ha iniciado esta tarde una operación para liberar a la treintena de rehenes que mantiene el grupo radical islámico al Shabbat en el interior de un centro comercial en el que han muerto al menos 68 personas. El ataque, en el que también ha habido 175 heridos, comenzó el sábado sobre y desde entonces los terroristas permanecen atrincherados en un gran supermercado que hay en el interior del complejo. Según informaron a EFE, fuentes del dispositivo de seguridad, poco después de la entrada de los agentes israelíes, se produjo un tiroteo en el interior. En nuestras redes sociales preguntamos ¿Se debe sancionar al conductor que no tenga la póliza viviente? E.Pastor nos responde El que no tiene póliza y no tiene placa no puede circular. Que se los lleve una grúa y se acaba este desorden. Por su parte, Andrea Tejera 21 nos informa Si ocurre un siniestro y la persona no tiene cobertura a terceros, se desaparece y es un lío encontrarla, demandarla, etc. En nuestra sección A luego de ver Orgasmos puesta en escena de Magia Productions obra en la cual con sarcasmo la pareja ventila a los cuatro vientos las faltas de uno y otra es obligante reflexionar sobre las acciones omisiones y emociones que hacen que un matrimonio perdure a pesar de todas las pruebas que se lo pase trastabillando y al final se vaya a pique o que apenas pasada la luna de miel lo que parecía un sueño se torne en una pesadilla Es la tercera vez que se presenta en Panamá esta comedia de Dan Israelí Recuerda seguirnos en Twitter arroba Panamá América o hacerse fans en Facebook diario Panamá América Se lee distinto